Y el talento actoral antioqueño sigue en aumento. Una nueva generación de hombres y mujeres luchan por cumplir el sueño del reconocimiento nacional e internacional. ¿Usted por qué me está diciendo eso? Pues porque mientras la niña se la pasa de fiesta en fiesta. Los actores antioqueños son los preferidos por los directores y productores para las series, telenovelas y películas nacionales e internacionales. Estos nuevos talentos decidieron reunirse para hacer una sesión fotográfica y mostrar su capacidad de adaptarse a los diferentes perfiles que se necesitan. Bueno, yo creo que buscan versatilidad. Algo muy curioso que quiero contar que me pasó en enfermeras fue que a mí me llamaron a hacer el casting primero de hombre y luego de mujer vestido. A ver si era capaz de lograr ambos personajes. Entonces yo creo que entre más nos arriesguemos a mostrar facetas, tanto femeninas como masculinas o andrógenas, poder combinarlas, más el director va a tener de dónde agarrar o diferentes producciones de dónde escoger para un personaje diferente. Muy difícil. Cada vez los admiro más, cada vez creo que son más berracos y no, es muy teso, pero bueno, uno se mete en el papel, se empelicula y lo saca adelante. Aún se exige la disciplina de cuerpos saludables y la belleza física. También si su registro fotográfico se adapta a series de época, futuristas o si sus caras se pueden envejecer o rejuvenecer con maquillaje. Es de homenaje a Vivian Westwood, una diseñadora de modas, la reina del punk, que falleció hace poquito. Y basarnos en su estilo punk, que también incluía moods muy andrógenos y muy versátiles entre la feminidad y la masculinidad. Hay que reestructurar, no sé, la ideología de todo esto, de los conceptos de qué es la masculinidad, ¿no? ¿Qué es ser masculino? Pues ser masculino es atreverse, arriesgarse, hacer cosas distintas y estar en moda. La verdad, yo siempre me preparé para ser actor, pero el hecho de modelar, de interpretar diferentes personajes a través de las poses, de los carácteres, desde el maquillaje, desde sensaciones diferentes y más donde el fotógrafo hacía clic y uno, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ha sido muy chévere, ha sido un reto total, pero ha sido brutal, una bacanería. Después de recibir talleres de actuación con grandes maestros del gremio, viajar a Bogotá y a México y protagonizar producciones internacionales, estos países ahora buscan un nuevo personaje en las series que se ruedan en el país.